A continuación, mil hojas. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Mil Hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. Mil Hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente en sus hogares a través de las pantallas de Telesucesos, tal como lo hacemos todas las semanas. Sean bienvenidos y pues queremos invitarles a un diálogo profundo con el doctor Stalin Raza, un constitucionalista, no solo un constitucionalista, también un abogado experto en temas financieros y otros temas con quien vamos a tratar de desanudar todos los conflictos que atraviesa este momento la Corte Constitucional. ¿Por qué? Pues es uno de los principales conocedores de estar, el ser un constitucionalista. Y de hecho, pues en cierto momento también formó parte de ella. Stalin, es un placer tenerte aquí. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a quienes nos miran a través de Telesucesos. Stalin, en primera instancia, fue la Corte Constitucional la que se sometió a las acciones del Consejo de Participación Ciudadana en Transición. ¿Qué le corresponde ahora? ¿A catar, allanarse las decisiones que ésta tome o tiene posibilidades de obtener un triunfo jurídico a futuro a nivel internacional? Sí, los jueces de la Corte con su característica genuflexión al poder de turno, lo que hicieron fue, tan pronto conocieron de la decisión del Consejo de Participación Transitorio de evaluarlos, someterse a esa evaluación. Y después, lo que hicieron fue expedir algunas sentencias a manera de lavado de cara para tratar de atornillarse a sus puestitos. Y por eso tenemos la sentencia del caso Satya, tenemos la sentencia del caso de los derechos sexuales de los adolescentes, tenemos una que otra sentencia a favor de las personas con discapacidad. Y la última perlita, que es el tema este de haberse echado abajo las enmiendas constitucionales del año 2015. Entonces, con eso lo que buscaban los jueces de la Corte es agradarle al Consejo de Transición para evitar que lo cese en funciones. Los acontecimientos se han desarrollado de tal manera que parece que esto va a ser inevitable. Finalmente, el informe de evaluación de esos jueces, por lo que se ha conocido hasta hoy, es un informe contundente y parecería que no hay alternativa posible, que no sea la cesación de las funciones de ellos. Yo creo que al haber aceptado el proceso de evaluación, sería contradictorio que ellos posteriormente lo impugnen o que quieran salir a las cortes internacionales a reclamar por la estabilidad de sus puestos. Porque ellos aceptaron de inicio cuáles son las reglas del juego y aceptaron que una de las consecuencias posibles de esa regla del juego era precisamente la cesación de funciones. Ahora, dentro de las posibilidades que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, ¿se veía previsible o existía la posibilidad de que vayan tras los miembros de la Corte Constitucional en primera instancia o no? Porque es como que si llegamos a eso, es como que si la ola terminó de reventar en este punto, ¿qué es fundamental y sensible para la democracia ecuatoriana? Bueno, más allá de las disquisiciones jurídicas, lo cierto es que el Consejo tenía unos objetivos de reinstitucionalización básicos, elementales. Y uno de ellos, por supuesto, tiene que ser el revisar la actuación de los jueces de la Corte Constitucional. Jueces de la Corte que en lo que lleva de existencia la Corte, en estos 10 años que lleva de existencia la Corte, lo que han hecho es volverse funcionales a los gobiernos de turno, agradarles absolutamente en todas las decisiones, fortalecer los derechos, entre comillas, del Estado en contra de las prerrogativas de los ciudadanos, aceptar acciones de protección, preferentemente a favor del Estado y casi nunca a favor de los ciudadanos, demorarse en el despacho de las causas que han presentado los ciudadanos durante más de 4 o 5 años, no resolver las demandas de inconstitucionalidad que presentaron los sectores sociales y cuando resolvieron las demandas de inconstitucionalidad, en el caso de la ley de comunicación, por ejemplo, hacerlo en contra, es decir, reforzando una ley evidentemente inconstitucional y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no hubiese tomado la decisión de evaluar a la Corte, también de tomar alguna decisión sobre la permanencia de sus miembros, habría sido contraproducente con el mandato popular que en su sentido más último, más profundo, era hacer una reinstitucionalización. Y obviamente, al tener los jueces, esto es una calidad de decisores de última palabra de lo que pasa tanto en lo político como en lo jurídico en el país, no pueden estar exentos de ese análisis. Bueno, Manse es una corte de bolsillo que está por al menos terminar un periodo y nos deja la interrogante de saber qué nos viene a futuro. Pero antes de avanzar en eso, la pregunta sería si es que el Consejo de Participación Ciudadana decide dar por terminado a todas las funciones de cada uno de los miembros de la Corte. ¿Puede impugnarse cada una de las decisiones que han tomado en estos últimos 10 años? ¿Qué puede pasar con todas estas acciones y decisiones jurídicas que ellos han tomado en última instancia? A ver, hay que ser cuidadosos de que el remedio no vaya a resultar peor que la enfermedad. Pero ciertamente hay decisiones paradigmáticas que necesitan ser revisadas. O sea, hay una serie de prioridades. Sí, sí, sí. Hay unas sentencias que claramente constituyen lo que se llama en el ámbito doctrinario cosa juzgada fraudulenta, porque son producto de la violación grotesca a los estándares internacionales de derechos humanos y a la propia Constitución Nacional. El ejemplo paradigmático es la ley de comunicación. Acordémonos que a pesar de que la Corte Constitucional ahora haya echado abajo la enmienda que catalogaba la comunicación, además de como un derecho, como un servicio público, antes, antes, se expidió la ley de comunicación que ya lo hacía. Y la Corte Constitucional, cuando atendió las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de esa ley, reforzó, confirmó o ratificó la constitucionalidad de ese pronunciamiento de la comunicación como servicio público. Así que ahora, aunque haya echado abajo la enmienda, eso no quita lo que dijo en su sentencia. Y en su sentencia dijo muchísimas cosas que son aberrantes. Y entonces, como una tarea profiláctica del sistema jurídico y para que no existan estos precedentes jurisprudenciales obligatorios, es necesario que la próxima Corte Constitucional eche abajo, mediante la revisión, sentencias como esa. Sentencias como la habilitación también que se dio en su oportunidad para la metida de mano en la justicia. Y algunas otras sentencias en donde la Corte Constitucional lo que ha hecho es confirmar la constitucionalidad de leyes que son francamente violatorias de derechos. Ahora, existe la posibilidad de que constituyamos ahí un galimatías, porque de hecho muchos perjudicados que ven la acción de la Corte y su próxima caída, pueden impugnar esas decisiones que de una u otra manera los perjudicó. Sí, no sería para los casos particulares. Aquellos casos que tienen efectos entre particulares no serían susceptibles de esto. Por ejemplo, aquellos casos donde la Corte se ha pronunciado sobre si devolvía o no el puesto a un funcionario público. Aquellos casos donde sin tener razón alguna, pero la Corte Constitucional se ha pronunciado también sobre temas patrimoniales, donde les ha dado o quitado la razón, por ejemplo, al Estado en conflictos de tierras o a particulares en contra de otros particulares en conflictos por letras de cambio o por préstamos de dinero. Esos no serían susceptibles de revisión, porque ciertamente sería reabrir la posibilidad de analizar el caso, un juicio que ya debió haber terminado hace mucho tiempo con esta nueva instancia. Pero sí hay decisiones que tienen carácter general. Estas sentencias de constitucionalidad, por ejemplo. Por ejemplo, la revisión y el pronunciamiento que ha hecho la Corte durante los 10 años confirmando los estados de excepción. Petroecuador se pasó en estado de excepción durante varios años con la connivencia y con la aprobación explícita de la Corte Constitucional que aprobó la postergación de esos estados de excepción, a la sombra de los cuales se produjeron estos procedimientos de contrataciones especiales que dieron lugar a los casos de corrupción tan sonados en el país. Es necesario por profilaxis que una nueva Corte vaya a revisar todo eso y diga cuando la Corte ha establecido en el estándar que analiza la temporalidad de los estados de excepción se ha equivocado porque un estado de excepción no puede durar varios años. Cuando la Corte Constitucional ha dicho que la ley de comunicación cumple con los estándares internacionales de derechos humanos se ha equivocado porque las sentencias unánimes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que la comunicación y el derecho a la libertad de expresión no pueden convertirse en censura previa. Y cosas como estas que son necesarias que se revisen. Ahora, ¿es posible el encauzamiento legal de los responsables de estas sentencias? Sí, ese es, por ejemplo, ese es uno de los primeros desafíos que tiene la próxima Corte Constitucional. Dejar sin efecto una de las sentencias últimas que hizo la Corte Constitucional favoreciéndose a sí mismo, sus jueces. Donde dijeron que los jueces constitucionales, por obra y gracia del espíritu de la Corte Constitucional, no son susceptibles del juicio de prevaricato. No cometen delito de prevaricato los jueces constitucionales. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional lo ha dicho en una sentencia tomándose las atribuciones de los legisladores que son quienes establecen qué casos sí son delitos y qué casos no son delitos. Precisamente lo hacen para poder atornillar sus decisiones y para evitar que posteriormente se analice por parte de la Fiscalía en qué casos se han cometido los prevaricatos estos de los que estamos hablando. Entonces, una de las tareas que tiene que hacer la próxima Corte Constitucional es primero echar abajo eso. Fíjese, Cristian, que con esa sentencia de la Corte Constitucional que impide que los jueces constitucionales sean procesados por prevaricato, no es posible procesar a unos jueces de una sala de lo laboral de la Corte Provincial del Guayas que decidieron darle un habeas corpus a la esposa del señor Gerald, del Pablo Escobar ecuatoriano, por ejemplo. Entonces, son cosas que distorsionan ciertamente el sistema jurídico y que tienen que ser realizadas. Ahora, de hecho, son temas extremos, no excepcionales, sino extremos. ¿No creo que en la región o en alguna parte del mundo los jueces tengan de alguna manera estas posibilidades o estos privilegios que ellos se han arrodado? Sí, el caso ecuatoriano es un caso paradigmático. Porque, a ver, en la generalidad de casos donde existe una Corte, un Tribunal Constitucional de cierre del sistema, es verdad que la literatura aconseja que los jueces de esa Corte no puedan ser objeto de juicio político, por ejemplo. Un poco para evitar la intromisión de los poderes políticos en los jueces constitucionales, que dependan los jueces constitucionales de la designación, del nombramiento y su permanencia esté sujeta a los parlamentos, digamoslo de alguna manera. Pero hasta ahí. Pero acá lo que ocurrió fue que en la Constitución, en la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales y en unas dos sentencias, esta que estoy citando y una anterior, los jueces de la Corte Constitucional han dicho que no son responsables políticamente. No son responsables penalmente por el delito de prevaricato. Y en los demás casos penales, además, se ponen unas condiciones sumamente complicadas para poder procesarlos. Por ejemplo, tiene que procesarlos el Fiscal General, de acuerdo, porque tienen fuero de Corte Nacional. Pero además, para que pueda procederse al enjuiciamiento penal de los jueces de la Corte Constitucional, tiene que conformarse un tribunal especial con una mayoría calificada de jueces de la Corte Nacional, que son los únicos que pueden emitir sentencia en esos casos. Entonces, fíjense que le dieron una especie de inmunidad que lo que terminado convirtiéndose en impunidad para esos jueces. Esto tiene que ser revisado también. Ahora, un poco, ¿cuál es la salida o el camino para salir de esto? Porque es como que si el correísmo dejó estructurado un sistema legal que la única forma en que se puede salir es rompiendo esta norma legal que ellos impusieron. Sí, bueno, por eso es que las actuaciones extraordinarias del Consejo de Participación Ciudadana tienen que ser leídas en su mejor luz, un poco con esta extensión de permitir que se acate el mandato popular en primer lugar. Habíamos algunos que opinábamos que la Corte Constitucional no era susceptible de ser evaluada por la forma en la que diseñaron el sistema jurídico por el Consejo de Participación Transitoria. Pues es una discusión que ya en este momento está superada porque los propios jueces de la Corte Constitucional decidieron someterse a eso. Ahora, en adelante, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que reformarse la ley orgánica de garantías jurisdiccionales para que se establezca que ellos, los jueces de la Corte Constitucional, son tan susceptibles de los enjuiciamientos penales como el resto de funcionarios que tienen fuero y nada más. ¿Por qué darles una protección especial, reforzada? En lo demás, que a pesar de que no puedan ser destituidos mediante enjuiciamiento político, tengan que rendir cuentas al Parlamento porque finalmente es el órgano en donde está representada la diversidad política del país y que tiene la posibilidad de llamarlos, por lo menos, a que expliquen. Porque fíjense lo que ha pasado ahora. Tenemos la sentencia del caso de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Sentencia con la cual podemos o no estar en contra. Eso es otro debate. Pero los legisladores, tibiamente, lo que se han contentado con hacer, porque además no pueden hacer más, es emitir una resolución en la que le exhortan a la Corte Constitucional a que no haga ese tipo de sentencias o a que revisen mejor o a que proteja a la familia. Pero un ejercicio de contrapoder en donde llamen a los jueces, les pidan explicaciones, existe este debate democrático necesario para que la sociedad esté mejor informada, eso no ha habido. ¿Por qué? Porque los sustrayeron, los blindaron de tal manera que no son susceptibles de ningún tipo de responsabilidad. Bueno, en sí, la responsabilidad que hace la administrativa y civil a Contraloría, sí, eventualmente. Pero fíjense qué es lo que ocurrió. Cuando los jueces de la Corte Constitucional dejaron de emitir el dictamen necesario para que se habiliten las enmiendas o las reformas constitucionales que se dieron en abril pasado, ¿qué fue lo que ocurrió? La Contraloría quiso empezar un proceso de análisis de la actuación administrativa de los jueces de la Corte Constitucional por la omisión que se cometió y no pudieron llegar a ningún lado. Porque acordémonos que también estaba todavía vigente la enmienda que le cercenaba a la Contraloría General del Estado la posibilidad de hacer análisis de gestión. Ahora, esta forma de romper este enorme escudo que ellos construyeron alrededor ¿le corresponde a través de una nueva sentencia de los nuevos integrantes de la Corte o tiene que pasar por la Asamblea Nacional? Sí, a ver, las dos cosas. Echarse abajo sentencias aberrantes como estas de las que hemos hablado hace un momento le corresponde a la nueva Corte, definitivamente. Pero motivar los cambios normativos de las reformas que tienen que darse a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales le corresponde a la Asamblea Nacional. Y más allá de eso, yo pienso que es necesario empezar a debatir seriamente en la posibilidad de un proceso de reforma constitucional, de enmienda constitucional que haga un redimensionamiento de este poder excesivo que se le ha dado a la Corte Constitucional. Es necesario que el poder sea compartimentado y que sea balanceado con otros órganos. O sea, órganos democráticos de ejercicio del poder existen. El Ejecutivo, el Legislativo. Y tienen legitimidad democrática. Y las decisiones importantes para la ciudadanía, para la generalidad de la ciudadanía, por antonomasia les corresponde a los legisladores. La Corte Constitucional tiene que intervenir en aquellos casos en donde es necesario proteger derechos. Sí, pero no puede arrogarse las facultades de los legisladores. Es importante que los legisladores y la Asamblea vuelvan por los fueros de tener la capacidad de debatir los temas que le interesan a la gran mayoría de la población. Y no que sean, porque a la final son 130 asambleístas los que debaten este tema, que son además electos por votación popular. Acá son nueve iluminados que terminan teniendo la última palabra en los grandes temas de relevancia nacional. Entonces hay que buscar una manera de balancear de mejor manera los poderes. Ahora, eso aún no está previsto dentro de la agenda, o al menos de la agenda inmediata de la Asamblea, frente a un tema que parece que necesitamos como una respuesta inmediata frente a los cambios que impulsa este momento el Consejo de Transición. Sí, la respuesta inmediata es que la próxima Corte Constitucional haga un ejercicio de profilaxis y empiece a echarse abajo todas estas decisiones aberrantes. Es lo inmediato. Pero es necesario también que la Asamblea empiece a plantear dentro de su agenda esta necesidad. Porque de lo contrario, lo que hemos hecho es cambiar en las sillas a las personas que se sentaban antes por otras. Y ese no es un cambio estructural. Entonces, eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Han cambiado nombres. Sí. La estructura se mantiene. Sí, así es. Pero es necesario empezar a debatir ya en el paso más adelante. O sea, era necesario para pasar este periodo de transición y todos los traumáticos defectos que tuvo la cooptación absoluta del gobierno de Correa a todos los poderes del Estado. Era necesario este primer momento. Pero ya ha pasado terminándose este primer momento porque el Consejo de Participación Transitoria está terminando ya los procesos de evaluación. Ahora tendrá que hacer las designaciones y tendrá que proponer también porque es parte del encargo que tiene los cambios normativos que ellos consideren necesarios para la reinstitucionalización del país. Dentro de esos cambios normativos ojalá consideren y seriamente debatir la estructura de la forma en la que está analizándose quién controla, quién es el guardián de la Constitución. Ahora, en términos de prioridades con respecto a las acciones futuras que tiene que tomar el Consejo de Transición parecería que entre las dos primeras está la Corte Constitucional. Es la posibilidad de nombrar jueces transitorios por un tiempo y llamar inmediatamente al proceso de elección de los jueces permanentes. A ver, yo creo que a diferencia de lo que ocurre con el Consejo de la Judicatura transitorio, la designación de una Corte Constitucional transitoria sería muy grave. Yo espero por el bien del país y del sistema jurídico nacional que no se les ocurra esa mala idea a los señores del Consejo de Participación transitorio. ¿Por qué? Porque no olvidemos que las sentencias de la Corte Constitucional y esto lo dice el propio informe del Consejo de Participación Ciudadana son después impugnadas en el sistema interamericano y entonces la primera impugnación que van a hacer todas las personas que estén inconformes con las sentencias que expida esta Corte Constitucional de transición por decirlo de alguna manera es objetar la legitimidad del nombramiento porque el sistema jurídico la Constitución establece una forma de designación de la Corte Constitucional. Entonces yo creo que haciendo un balance entre las facultades extraordinarias que tiene el Consejo de Participación transitorio y las normas regulares de la Constitución lo adecuado sería que el Consejo de Participación designe a la Corte Constitucional que va a quedarse por el periodo de nueve años con los cambios futuros que vengan de los tercios correspondientes y para eso lo único que tiene que hacer es pedir las nóminas que no son terras en realidad porque cada función designa nueve postulantes las nóminas de los nueve postulantes de cada una de las funciones legislativo, ejecutivo y la propia función de transparencia y control social para que se haga un proceso de designación entre esas nóminas y de una vez quede integrada la Corte Constitucional definitiva para que no hayan estos problemas más adelante. Es decir el tiempo que tiene el Consejo de Participación en realidad es bastante corto es como trasnocharse en realidad se pasen muchas cosas y lo medular y fundamental en verdad le está quedando el tiempo corto ¿qué otros problemas aparte del que acaba de mencionarlo con claridad puede generar una corte de transición? Bueno la impugnación permanente también desde los actores políticos de que lamentablemente en el Ecuador todo es transitorio y esa es una objeción que de a poco puede ir calando y puede ser preocupante más adelante tenemos un fiscal encargado tenemos un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tenemos un Consejo Nacional Electoral Transitorio tenemos un Consejo de la Judicatura Transitorio y a eso sumarle además que nada menos que los últimos los que tienen la última palabra en los temas relevantes de tipo político y de tipo jurídico es decir en el manejo constitucional de cómo funciona el sistema jurídico ecuatoriano también sean transitorios entonces yo creo que eso sería un problema sería un problema y yo creo además buenamente que las personas que vayan a hacer propuestas para esa corte de transición si es que esta llegara a ser la idea del Consejo de Participación se lo pensarán dos veces antes de asumir un encargo de esa naturaleza precisamente por este problema de legitimidad de origen que yo creo que nadie en su sano juicio se lo quiere cargar en sí ahora parece que la salida de los jueces constitucionales es inminente es inminente frente a su salida ¿a qué nos vemos abocados? ¿a una cefalía temporal hasta que se elijan los nuevos? ¿cómo ve usted este proceso? al país no le va a pasar nada si se queda 45 días o 60 días sin corte constitucional si finalmente la corte constitucional tiene causas del año 2010 que todavía no ha resuelto o sea no va a pasarle nada al país si se queda sin corte constitucional 45 días dos meses hasta que se haga un proceso serio de designación de los jueces permanentes que van a quedarse durante el periodo regular la fábula de la tortuga camina tan lento que se separa es imperceptible absolutamente no le va a pasar nada al país ahora a los nuevos jueces sí hay que pedirles que no repitan los mismos vicios que se les está acusando a los de ahora o sea esos jueces aparte de hacer este trabajo profiláctico que es indispensable que se haga tienen que empezar el despacho inmediato de todas las causas para ponerle al día a esa corte en primer lugar tienen que empezar a hacer que se respete el principio de la cronología hay que despachar los casos que entraron primero y terminar con los casos que están al final salvo casos excepcionales donde sea y no estemos discutiendo sobre la vida de una persona fíjense que la corte constitucional en uno de los casos de los que abre el informe del consejo de participación ciudadana estaba resolviendo en el año 2017 un caso del año 2010 cuando la persona beneficiaria de la sentencia de la corte constitucional le había muerto y tenía entonces la corte que hacer el ejercicio de reparación póstuma de los derechos de la persona a la que le estaban dando la sentencia a favor es una cosa aberrante bueno los jueces de la próxima corte constitucional no pueden tomarse ese riesgo y tienen que empezar despachar las causas con rapidez y otra de las cosas que tienen que hacer es redimensionar el aparato burocrático interno de la corte constitucional eso le iba a consultar usted de alguna manera conoce el funcionamiento interno de la corte constitucional ¿cómo lograr eficiencia en un en un aparato en un equipo cuyo engranaje de por sí es ya extremadamente lento sí lo que hay que hacer ahí es entender que los jueces son los responsables de sus votos de sus fallos de sus proyectos está bien que exista un equipo de personas que sean expertos constitucionales que trabajen los casos que hagan investigación que proporcionen los insumos pero finalmente los jueces tienen que hacerse responsables de sus documentos no puede ser posible que los asesores o que los expertos constitucionales les den escribiendo las sentencias y los jueces finalmente ni siquiera puedan ir a defenderlas bien en el pleno entonces lo primero que tiene que pasar es que tienen que designarse a personas que no tengan esta que no tengan esta actitud de que alguien les dé escribiendo las cosas para ellos ni siquiera poder defenderlos después sino que se hagan responsables y en segundo lugar lo que tiene que hacer es hacerse entender que el aparato de personal de apoyo es eso es el personal de apoyo no pueden ser más que los jueces no pueden tener ni mejores ni más fundados conocimientos que los propios jueces en primer lugar y en segundo lugar no pueden tampoco tener la prerrogativa de que las decisiones de ellas de ellos no sean cuestionadas por los jueces hay una secretaría una secretaría técnica que trabaja los proyectos de sentencias que trabaja relativamente bien digamos hay que reconocerlo pero no puede ser que el corazón de los despachos de las causas esté centrado en esa secretaría y que los jueces por su comodidad empiecen a derivar todos sus casos a la secretaría técnica y a sobrecargarle de causas de esa secretaría para ellos simplemente limitarse después a revisar los proyectos entonces hay que cambiar ese sistema hay que mirar bien cuál es el staff de asesores de cada uno de los jueces y hay que hacer por supuesto una limpieza de raíz empezando por las propias oficinas de esa corte o sea esa corte funciona en un edificio que estaba diseñado para un tribunal constitucional que tenía unas funciones muy distintas que tenía un trabajo mucho más acotado que el que tiene la corte ahora y las propias oficinas no son funcionales o sea y asusta que durante 10 años no haya habido un presidente de la corte constitucional que se haya animado a pedirle al gobierno de turno al que además han servido como obsecuencia que le den un edificio decente hay que empezar poniendo en orden la casa desde los muebles pasando por la gente que trabaja ahí y terminando con la calidad y con la cantidad de los fallos tiene una serie de problemas tanto de fondo como de forma ahora usted es un conocedor también del tema internacional ¿cuál es la media eficiente internacional de una corte para emitir sentencias por cada uno de sus jueces y qué es lo que tenemos en Ecuador como respuesta? Sí, a ver hay que tener cuidado con el eficientismo pero también esto obedece a un problema estructural y es que en la corte constitucional se convierte esto en un cuello de botella porque todos los casos terminan yendo a la corte constitucional y esto no puede ser también hay que analizar desde el punto de vista normativo si no será mejor limitar las funciones de la corte constitucional a la uniformación de la jurisprudencia y al hecho de que emitan líneas generales de comportamiento para los jueces de la corte nacional de las cortes provinciales de los jueces de primer nivel sobre los distintos tópicos que importan al derecho en consonancia con la constitución pero nada más porque si la corte tiene que resolver todo el conglomerado de casos que les llegan a nivel nacional de todas las provincias e incluso de la propia corte nacional obviamente cualquier corte se va a saturar y colapsar a nivel internacional las cortes supremas que además ejercen funciones de cortes constitucionales en otros países lo que hacen es seleccionar casos es decir a ver en el universo de mil casos donde se ha hablado del problema de la prescripción de los delitos en contra de la administración pública estoy este rato imaginando un caso han habido pronunciamientos diferentes unos jueces dicen que sí otros jueces dicen que no unos dicen que a los 10 años otros que a los 20 otros que nunca vamos a elegir 5 o 10 casos donde se hayan producido esas diferencias y vamos a dictar la regla jurisprudencial de carácter general para que de aquí en adelante todos los jueces a futuro sepan que siempre y en todos los casos la constitución dice que los delitos en contra de la administración pública son imprescriptibles ya está eso debería ser una corte constitucional eso hace la corte la corte suprema de justicia de los estados unidos la corte suprema de justicia de argentina y otros tribunales de justicia a nivel internacional que eligen casos en donde deciden cuál es la regla aplicable en términos generales y se conforman y se contentan con eso porque para el despacho de las causas del día a día del que le interesa al Juan a Pepita a Marquito están todo el aparataje distribuido a nivel nacional de todos los juzgados es decir los caminos son amplios con respecto a las decisiones que las autoridades ecuatorianas quieran tomar con respecto a este tema lamentablemente se nos acabó el tiempo doctor Stalin Raza muchas gracias su presencia aquí aspiramos que tengamos una próxima y pronta visita y pues amigos televidentes muchas gracias por su participación y por estar junto a nosotros en este espacio nos vemos la próxima semana gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó mil hojas extraer la verdad preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita Caterina Erazo y Marta Roldós mil hojas gracias gracias